De mañana Gracias Raquel, gracias Francis Yo voy a tocar el tema de la violencia Y lástima que no fuera más temprano El tema de la violencia en República Dominicana Que constantemente las autoridades quieren ocultar Inclusive haciendo políticas de comunicación Para ocultar lo que está ocurriendo Pero desde afuera nos dicen que México es un país muy violento Que en México se cifran las violencias más fuertes Y verdaderamente la parte que sale a la noticia Es que México se está acabando Del 2006 hasta la fecha en México Por asuntos violentos han muerto 200 mil y pico de personas Ni en una guerra que se tuviera Y el año 2017 fue el año más violento de México Y murieron en ese año 26.573 mexicanos Fue un año sumamente violento Y traigo esta comparación porque siempre nosotros decimos Vamos a estar igual que México No vamos a poner igual que México Incluyéndonos a nosotros Si no se controlan Los diferentes mecanismos Si no se ponen a funcionar Una justicia independiente Buenos fiscales Una policía eficiente Siempre decimos Los niveles de violencia van a seguir creciendo Si no se invierte En cómo contrarrestar esto de una manera eficiente La violencia nos va a seguir arropando Y nos vamos a poner igual que México Bueno, sucede Que me puse a comparar Las cifras de violencia de México Y las cifras de muertos por violencia En República Dominicana México tiene 127 millones 500 mil habitantes Al 2016 Nosotros tenemos 10 millones de habitantes En México con 127 Al 2010 Nosotros en México con 127 millones 500 mil habitantes Sucedieron 26 mil 573 muertos Nosotros con 10 millones de habitantes En el 2017 sucedieron 2 mil 147 muertos violentos Cuando usted compara Las muertes violentas Por la población Por los millones de población Resulta Que República Dominicana Escuche bien Agárrese bien Está por encima de México Proporcionalmente Proporcionalmente En un 3% República Dominicana Y muertes por violencia Está por encima de México En un 3% Proporcionalmente A la población Que nosotros Julio Contrasta entonces Totalmente Y nos apena La declaración Que insiste El director De la policía nacional En Y sostiene Porque lo dice Cada vez que le preguntan Que ha reducido En el 2018 Que es bueno Que producción Nos pongan Los pronunciamientos Del director De la policía nacional Que nos los ponga Amén De esta estadística Que tú nos das Y esta proporcionabilidad Es una estadística Nefasta Peligrosa El año más violento De México Fue en el 2017 Y comparándolo Con ese año Más violento Nosotros tenemos Por muerte violenta Un 3% Más que México Proporcionalmente A la población Y allí son Violentes Porque allí Operan Unos carteles Peligrosos En 10 años Nosotros hemos tenido Más de 20 mil muertos Por asuntos violentos Ya está listo Ahí vamos a escuchar El observatorio De seguridad ciudadana Dijo Dice Que es el responsable Que al día de hoy En estos seis meses De manera drástica Y significativa Se han reducido Las muertes De 15.6 Finales El año pasado A 12.4 En términos Posoctuales Usted lo verá Poco Pero en términos Reales Cuente usted Esa es la percepción Que nos venden A nosotros No es la policía Que investiga esto Es el observatorio De seguridad ciudadana Que mide Y ha dicho Que ha bajado De 15 a 12 No ha bajado Gran cosa Pero El 3% Que ellos indican Es el mismo De aumento Que indica Fulvio Un 3% Por encima De México Es mucho decir Eso demasiado Hablar Yo creo que Cuando se habla De 10 milloncitos De habitantes Y un territorio 10% Mal contado Bueno Por eso dije Que de hasta el 10% Porque yo tengo Mi Mi información Y sé que Lo que vivimos En el momento Del 2010 Cuando se hizo El censo Sabíamos Que fue un tollo Aquí no se contó A nadie Ahora ¿Ciento Cuántos millones Tiene México? 127 millones 500 mil Habitantes Nosotros somos Como ni siquiera Un do De esa población Si, si Nosotros somos Un 9 Vialgo 9 Si Entonces ¿Hacia dónde Que queremos llegar Señores? El último hecho Violento Que consternó A la ciudadanía Dominicana Fue La muerte De Agneris En la joyería Del Conde Donde vimos Este muchacho Que Lamentablemente La atracó Y también Le quitó La vida Y luego Lo vimos Comprando Tenis Utensilios Y cosas Y subiéndolo A las redes De una manera Sin ningún Tipo De escrúpulos Ni sentimientos Y este hecho Consternó A la ciudadanía Pero En Santiago Dos muertos En un punto De droga Y tres heridos En esos En esos Tres días En esos Tres días En esas últimas 72 horas Fueron Diez Por muertes Violentas Y hoy Ayer Sucede esto En las terrenas Un turista ¿Qué sucede Con el turismo? Nos dicen Que el turismo Ha crecido Un 5% Y es verdad Ha crecido Pero el turismo Europeo Ha decrecido Se ha disminuido ¿Por qué? Porque la calidad Del turista Que está viniendo Aquí también Está decayendo Si antes Aquí venía Un turista Que gastaba 500 dólares Ahora está llegando Un turista Que apenas está Gastando 70 dólares Francia De promedio Aquí hay un turista También Que es más peligroso Todavía Que viene a enfriarse Aquí Y a ver si hasta Se queda Entonces Nosotros Estamos Juzgando Con una de las Entradas Con una de las Industrias Que más generan Recursos Y trabajos Y divisas Al país dominicano Que es la industria Del turismo La industria Sin la chimenea El empresario Del turismo Que por cierto Francis La mayoría De los hoteles Que nosotros tenemos Pertenecen a extranjeros No son de dominicanos ¿Qué sucede? Si No se le pone Atención Y en vez De eso Se hacen esfuerzos Por ocultar La realidad Nosotros Podemos estar Poniendo en peligro La gallina De los huevos De oro En nuestra Economía De servicio Hacia donde Nos han orientado Porque ya no somos Una economía De producción Es de servicio Porque la producción Particularmente Agricultura Cada vez está Más abandonado Entonces El Banco Mundial Dio a conocer Un estudio Que hizo Sobre 500 barrios Peligrosos En República Dominicana Y en ese estudio Determinó Que 600 mil Jóvenes Dominicanos Están en altos Riesgos Para delinquir 600 mil Jóvenes Dominicanos El estudio Llevado a cabo En esos 500 Barrios más Peligrosos República Dominicana Están en alto Riesgo Para delinquir Para volverse Delincuentes Llámese Barrio De Santo Domingo De Santiago San Cristóbal San Juan La Vega San Francisco De Macorís Y otros Si no se le pone Atención A esa población Joven Continuamente Nosotros Vamos a estar Escuchando Y padeciendo Estos hechos Lamentables De violencia Que nos están Arropando De una manera Que usted tiene Fobia Hasta de su sombra Ya hay que hablar De motofobia De carrofobia De humanofobia Hay que hablar De todo lo que es fobia Y el alto Costo Que esto Le acarrea A la población Dominicana A cada uno De nosotros Para tratar De mínimamente Estar seguros Ya hay otro Estudio Que establece Que se invierten Por los hogares Dominicanos Cerca a 70 mil Millones De pesos Todos Los años Para tratar De usted Tener Una mínima Seguridad Pero que sucede Con esto Nos están Arrebatando La libertad Nos están Estrangulando La libertad De usted Poder transitar De usted Poder compartir De usted Poder hacer Vida social Y esa libertad El costo De esa libertad Es insuperable Porque el ser humano Y cualquier nación Para poderse Desarrollar Necesita Ciertas Libertades Y si esa libertad Se coarta Por la Violencia Que se da En el entorno Nuestro Simplemente Andamos muy mal Y 20 años Después De 20 años Del gobierno Del PLD 4 años Del gobierno Del PRD Que son 24 años Nosotros Tenemos Los mismos Problemas No se ha Invertido En la mujer Lo que hay que Invertir No se ha Invertido En la juventud Lo que hay que Invertir Señores 3 Chele 3 Chele Es lo que se invierte En cada joven Dominicano Eso es lo que se invierte 3 Chele 4 Chele 6 Chele En la mujer Y las políticas Encaminadas A rescatar Esos jóvenes De esos barrios Y a fortalecerlo Con valores No se están Ejecutando Y que nosotros Estamos cosechando Lo que hoy Estamos viviendo Un 3% De muertes Violentas Más que en México Cuando hacemos La comparación De población Wow Y esto Hay que darle Un stop Hay que parar esto Y llamar Que todo el pueblo Exija Que se invierta Verdaderamente En las gentes En los jóvenes En nuestros niños En nuestras mujeres Bueno, muchas gracias Por lo que Gracias